Hola, en este video les voy a hablar acerca de qué voy a hacer con mi primer litup cuando lo compre, qué tengo que saber, si lo tengo que trasplantar, qué tierra necesita y agua, pero sobre todo qué cuidados va a tener porque como es el primero no sabemos de qué se trata esta linda plantita, así que no se esperen que en un momento continuamos. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Verania. Como saben, en este canal les hablo acerca de suculentas y algunos litups, así que si les gustan las suculentas y los litups, consideren suscribirse. Bueno, ¿cómo están el día de hoy? Espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando de este lindo domingo, pero sobre todo que se estén preparando ya para estas lindas fiestas patrias. Entonces, nosotros aquí en México celebramos nuestra independencia el 16 de septiembre, así que hoy por la noche estaremos dando el grito de independencia. Espero que muchos de ustedes así lo hagan y que disfruten de este día. Bueno, pues les voy a hablar acerca de mi primera compra, mi primer litup. Me ha preguntado mucho acerca de eso. Ya les he platicado en otros videos acerca de los litups, de cómo cuidarlos, de dónde son. Así que si quieren saber un poquito más acerca de ellos, bueno, aquí les dejo un link para que vayan directamente a él. Y puedan introducirse más en el mundo de estos litups. Pero hoy les quiero hablar de mi primera compra porque me han pedido mucho que es la primera vez que tienen un litup y que no saben qué hacer y no saben qué es o cómo cuidarlo, qué sustrato, qué hacer de pronto con ellos, ¿no? Entonces, me han preguntado mucho que les haga un video chiquito acerca de unos cuidados muy básicos, muy rápidos. Así que se los preparé para aquellos de ustedes que es su primera compra, su primer litup. ¿Qué hacer con ellos? Así que bueno, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tamaño tienen. Si se fijan, este está más grande que este. Y en qué maceta vienen. A veces nos los entregan unas macetas muy grandes. Y el problema es que, como les he platicado en videos anteriores, cuando las macetas son muy grandes, tienden a retener mucha agua por toda la tierra, todo el sustrato que tengan. Y entonces la pobre plantita no puede, con toda esa agua, ¿no? No la puede absorber toda. Entonces, lo indicado sería tener para estos litups, que son chiquitos, son macetas chiquitas. Máximo de este tamaño de maceta, para este tamaño de litup. En este caso, yo lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar, porque está un poquito más chiquito. Entonces, lo voy a cambiar a una maceta más chiquita, para que cuando lo rieguen no tenga ese problema. Aunque, si no lo quieren cambiar, este tamaño podría funcionar, pero entonces hay que regar muy poco. Eso es lo que podemos hacer también. Pero les voy a enseñar lo que yo voy a hacer. Entonces, vamos a sacarlos de estos, de estas macetitas, para primero revisar sus raíces, lo primero que vamos a hacer. Es súper fácil. Y vamos a revisar nuestro litup. Bueno, aquí podemos ver que está arrugadito, porque pues ya se está partiendo. Adentro tiene otro set de hojitas. Entonces, pues es normal hasta cierto punto que esté arrugado. Tenemos que revisar muy bien su raíz. Si podemos encontrar que tiene raíz blanca, mucho mejor, porque se quiere decir que es raíz nueva. Ahorita no la tiene. Sin embargo, pues no se ve tan mal. Aquí tiene algunas blancas. Podemos esperar que sí. Unas sanas. Otras. Estas están muy viejas. Esperemos que sí reciba lo suficiente, porque se ve un poquito pequeño. Pues no se ve tan mal. Pero yo creo que es porque se está empezando a partir. Pero hay que revisar muy bien sus raíces. Parece que están bien. No las veo mal, sinceramente. Entonces, ese es el primer paso que hay que hacer. Revisar nuestro litup de la raíz, porque igual y puede tener un hongo o se puede estar pudriendo, pero parece que está bien. Esta mancha de aquí, pues es de sustrato. Me estaba preocupando. Pero si vemos manchas extrañas negras en esta parte de aquí, es posible que se esté pudriendo. Así que, pues está bien. Está perfecto. Entonces, bueno, vamos a replantarlo, pero entonces vamos a tomar una macetita más o menos de su tamaño. Aquí podemos ver que le va a quedar muy bien. Este va a ser mejor. Le acabo de poner un poquito más de tierra. Ahora lo voy a combinar y ahora sí lo voy a meter. Más o menos como a esta altura para después rellenarlo. Bueno, ya tenemos nuestro sustrato. Ahora vamos a plantar el litup. Lo vamos a tomar de la parte de la raíz, del tallo, pero ya como por la raíz, con las pinzas y lo vamos a meter lo más que nos dé la pinza. sin aplastarlo. Si se fijan, yo estoy abriendo la pinza y estoy así haciendo lugar para que entre el tallo y la raíz. Ahí ya lo acomodo. Hago que la raíz se meta y lo relleno con el sustrato. Ahora vamos a rellenarlo con el sustrato que queda. Ya quedó. Vamos a preguntarle a quien los vendió cuándo lo regó y cada cuándo lo riega porque de eso va a depender también nuestro regado y cómo los tiene porque a lo mejor los tiene como les decía en un invernadero con condiciones maravillosas y a donde lo llevemos pues igual y no tiene esas mismas condiciones. Por lo regular aguantan muy bien el calor así que eso es lo que vamos a tratar de darles mucho calorcito en un lugar fresco y seco. En este caso a ellos les toca ser regados así que yo lo voy a regar pero ustedes deben de preguntar si los acaban de regar porque si los acaban de regar llegan a casa los vuelven a regar es cuando se les pudren. Eso es muy importante cuando lo compren tienen que preguntar ¿cuándo lo regaron? Entonces no, pues lo rega hace 15 días. Bueno, se esperan 15 días a que lo vuelvan a regar. Yo he escuchado por ahí que les dicen que ellos los regan cada 8 días así que ustedes tomen en cuenta que no los van a regar cada 8 días. Ese es a lo mejor el método que a ellos les funciona con las condiciones que a ellos les funcionan. Los litops no se regan tan seguido y por eso es tan común que se pudran porque no se regan cada 8 días se regan cada 4 semanas cada mes incluso hasta más. Entonces es importante que tomen en cuenta eso cada cuando los van a regar. Si el chavo les dice bueno, yo los regué hace 8 días entonces nosotros vamos a esperar 3 semanas y entonces los regamos. Si les dicen no, pues no los he regado en 4 semanas entonces los regamos. ¿Ok? Pero eso es súper, súper importante. Como les decía la diferencia de maceta es súper importante porque no es lo mismo este tamaño del litop que tiene pues todo este sustrato a este tamaño del litop que tiene todo este sustrato. Entonces cuando nosotros regamos pues si él está aquí pues tiene todo esto para absorber esa agua. Aunque el sustrato drena súper bien y todo de todas maneras es demasiado. De todas maneras se humedece de todas maneras se absorbe un poco de agua. Entonces es importante mejor tenerlos en macetas pequeñas para que no se nos pudran. A lo mejor se va a ver diminuto pero que nos importa el chiste es que viva, ¿no? Entonces hay que mantenerlo así. En este caso a este litop pues yo lo veo muy bien nada más sería cuestión igual de revisar sus raíces para que veamos que no tenga ninguna infección ningún hongo ningún problema y que esté perfectamente bien. Pero yo lo dejaría en este tamaño de maceta. Ahora vamos a plantar otro litop que tengo por aquí. Este litop se salió de una de mis macetas y lo que voy a hacer es que voy a aprovechar para checar su raíz. Tiene una raíz muy pequeña muy muy pequeña y necesitamos que crezca más. Se ven muy muy pequeñas así que vamos a ponerle un sustrato más rico para que crezca. Adentro tiene un par de hojitas se siente que está durito hay bien en unas hojitas pero arriba está un poco aguadito lo cual quiere decir que está un poco deshidratado porque ya tiene tiempo que que no está plantado entonces vamos a hacer un pequeño hoyo está muy chiquita su raíz y vamos a tratar de de ponerlo lo más adentro que podamos como les digo sin lastimarlo simplemente lo introducimos y nos ayudamos con nuestro dedo para que quede al ras es importante que quede al ras si ellos se salen de la tierra es porque están buscando sol pero si se quedan así es porque están contentos así es como viven bueno ya está entonces este también le falta regar así que lo vamos a regar a este lo vamos a hacer abundantemente porque como les decía ya tiene tiempo que no le habían puesto agua y hasta que veamos que drene muy bien ahí paramos este es lo mismo este no tarda ya está y aquí está el otro el otro grande este obviamente pues miren como pueden darse cuenta me voy a tardar mucho más en regarlo porque tiene más sustrato por lo mismo toda esta agua que estoy echándole todavía no sale apenas apenas está saliendo ahí es cuando ya paramos entonces imagínense el tiempo que tardó de estas chiquitas a esta para que para que tratara de salir el agua eso quiere decir que pues ya ya absorbió mucha ya pesa y este litro va a absorber toda esa agua por eso es importante el tamaño de la maceta bueno pues ya han quedado así los litops estos son los tamaños de las macetitas estos por lo regular no los fertilizamos pero si quieren hacerlo pues pueden utilizar un fertilizante para suculentas y utilizar la dosis más pequeña para ellos yo no lo hago ellos solitos crecen no necesitan este fertilizante pero como ustedes lo deseen así que bueno pues ya ya se acabó bueno pues eso es todo es como les dije es un video muy cortito es algo muy sencillo tienen que revisar el tamaño de su maceta tienen que revisar la raíz el sustrato en el que viene si viene en tierra por favor cambiarla a este tipo de sustratos que es tepojal con un poco de tierra la que tengan a la mano pero siempre ponerle un 80% de gravilla tepojal tesontle piedra pomes perlita o cualquier tierra volcánica que tengan a la mano y lo demás de tierra de tierra con hojas o de tierra con pino o de tierra incluso la tierra negra pero que sea más de nuestra gravilla y menos de la tierra negra y así ya están listos nuestros nuestros así como lucen quemados este es un Cleospilos rubra son morados y obviamente ya no es morado ya se se quemó y muchas veces se mueren esperemos que este no se muera vamos a ver si solamente se quemó y puede resistir pero si no lo más seguro es que se muera este es otro caso de que se ha quemado así que pues bueno aunque sea un rayito de sol que les caiga además y los quema y los mata ese ya definitivamente no tiene remedio bueno los cuidados básicos de estos litops van a ser regarlo cada cuatro semanas o cada seis depende del clima que tengan pero no antes de eso porque no no requieren tanta agua también vamos a utilizar un sustrato que drene muy bien que sea poroso y que tenga bastante piedra volcánica más que tierra y vamos a ponerlo al sol si podemos aclimatarlo primero hay que hacerlo para que no se nos quemen pero si pueden estar en sol directo o sol parcial puede que estén unas seis horas y después les de sombra por la tarde no todo el día porque si no si se nos pueden quemar entonces es importante que les demos de seis a ocho horas de sol y que tengan mucho mucho calorcito recuerden siempre aclimatar a estas plantitas porque vienen de invernaderos en donde no tienen tanto sol y entonces cuando los pasamos a casa se nos queman así que siempre aclimaten sus plantas asimismo vamos a revisar sus raíces una vez que los tengamos en casa y podremos trasplantarlos que es la mejor opción para que así obviamente revisemos la raíz y lo pongamos en una maceta que sea adecuada para ellos yo aquí les he mostrado que son de plástico pero pueden utilizar las que quieran siempre y cuando tengan un tamaño adecuado el tamaño que deben de necesitar es el tamaño de la raíz esa profundidad no más porque pueden absorber mucha más agua y entre más chiquitos pues la maceta más chiquita no porque sea una maceta más grande van a crecer más grandes no estos tardan muchísimo en crecer muchos años y pueden permanecer así mucho mucho tiempo así que es importante que la maceta sea de acuerdo al tamaño del litop vean que lindo es esto fue un regalo de una amiga muy querida mi amiguita Cristina te mando un beso muchas gracias por este lindo regalo me encantan los litops y obviamente en grupos como en este que se agrupan muy padre me encantan la verdad es que son mis favoritos no importa el color siempre y cuando pues estén así en grupitos se ven muy padres así crecen así llegan a tener este tiene muchos años así que lo voy a cuidar mucho muchas gracias así que bueno pues quería presentarles esto porque así pueden tener ustedes también muchos muchos litops y coleccionarlos como les decía es muy fácil cuidarlos cuando les agarramos la onda porque la verdad es que hay veces que se nos mueren nos ha pasado a todos porque no sabemos muy bien qué requerimientos necesitan pero con estos videos que les voy a a dejar al final de este video yo creo que van a complementar muy bien cómo cuidarlos bueno pues espero que disfruten este domingo que lo sigan pasando muy bien felices fiestas patrias y nos vemos la próxima semana hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo